Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, en esta oportunidad continuamos con el Star Wars y es un mapa multijugador que se llama Cargamento Yermos de Wasam he intentado jugar online, ayer lo hice bien, a ver que personaje este es bloqueado ayer lo hice, me divertí muchísimo, hice un vídeo, de hecho está subido y ahora estoy tratando de hacer otro y he entrado para jugar y pues me iba fatal la conexión, este que se compra este me gusta así un poco, una chica, vamos a elegir una chica a ver, mira un negro, es que me gustan así los negros, a unirnos hay que coger la carga y llevarlo a la base, antes probé con una, con un mapa y vamos a ver si este me va mejor el internet vamos a tirar una granada que nos vea ohhh, empezamos mal empezamos mal qué pasa, que no nos vea bien A ver que me dan aquí Oh, madre, me están disparando Está muy feñida esta zona Qué gráfico, me siento que un grado ¿Dónde están? Madre, Alex Tenemos la carga, levanta a la base Vale Uff, me arrebataron Pero me cargué a uno por lo menos La rebelión nos ha arrebatado una carga Yo lo vi A ver, ¿qué hay aquí? No puedo Vamos a poner aquí esta Me ponemos esta A ver, esto Y disparamos Uff Qué malo soy, ¿eh? Jeje Podéis decirlo, no pasa nada Se aprenden a jugar Es que hay muchos Y se están yendo Es que todavía no me memorizo los mapas Hay uno arriba O sea, esas minas todavía no logro ponerlas Uff Uff Una ballesta No, no, no sé Hay muchas armas aquí Uy, me vio. Creo que es más fácil no ver a los rebeldes que a nosotros los imperiales por la ropa que llevamos. Bien, 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 aquí va uno. Aquí estoy, ay, que es muy fácil que me vean. A ver. A ver. Bien, voy a salir por aquí. Ay, que rabia, que rabia me da. Y ese tío tiene también una ballesta. Oh, pero es que los gráficos son, de verdad, una pasada. La carga ha sido asegurada. Escoltadla hasta la base. Nada, no me da tiempo ni tirarle la... Ah, es cierto que cambié el teclado, el teclado no, el ratón, las teclas del ratón. A ver, ¿se hago así? No, todavía no puedo, estoy cargando. Si consiguen una más, se acabó. Así que, seguramente lo conseguirán. Uff, casi, casi. Creo que no puedo matar. Ya se me dio por detrás. Ay, qué pena. La carga ha caído en manos del enemigo. Oh, no. Hemos recuperado la carga. Oh, no. Yo tengo pocos muertos. 6. La alianza ha recogido la carga. Oh, no lo tengo. No. No, no lo tengo. a escoltarlo, si veo que le dispara un poco nos han derrotado pero qué pena, lo hemos intentado y vamos a volver a jugar pero esta vez con los rebeldes, a ver si me dejaron jugar en este mapa, bueno esta vez cambiamos de mapa y va a ser rebelde, cuál es este mapa, este fue el mapa que jugué ayer creo falta poco para comenzar, espero que me escuchéis bien, va a ser que estoy un poco constipado y no estoy hablando más alta tampoco, vale eso es rebelde, no a este mapa no lo he jugado ayer tenemos la carga, defendedla, los soldados de asalto están en posesión de la carga este me suena, este hombre me dio ya, ya me mato antes vamos a buscarlo conmigo eh, bueno, somos más nosotros que ellos, no minta que tal peso yo, perdón ah ese es uno, no se que esta vestido asi, que rabia me confundio, me confundio la ropa bueno, no pasa nada, vamos a ver hay enemigos en este bunker uff, al menos tirarle la granada o algo, uy que pena aquí esta uy cuando le iba a tirar la granada, que rabia a ver, vamos a coger este al compañero uy, porque no me quedé debajo esperándole, que rabia los soldados de asalto están en posesión de la carga hemos recuperado la carga nooo los soldados de asalto están en posesión de la carga otra vez uff 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 a ver la ballesta yo no la tengo me paso por un lado ay ya me han dado, no me han matado ay 122 metros tan mal la el los soldados de asalto tienen la carga La carga está en nuestras manos La tengo yo Bien Ahora Corre, corre, corre Corre, corre, corre De gracia Por la izquierda Y alguien que me cubra No hay nadie que me cubra Yo me meto por aquí Un poquito por allá Uff 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 Qué rabia Pero llegué a tenerla En mis manos Llegué a tenerla en mis manos Uff No me veo Cómo me ha visto Cómo me ha visto Los soldados de asalto Están en posición de la carga Es que me falta Es el golpe de cerca Este Ubicarlo fácil En el teclado Luego lo cambiaré De gracia Va para adentro Cómo me ha visto Escribe Bueno De gracia de la carga Oh, 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 oh Ah, que rabia Se lo he matado, que malo soy ya Pero bueno, me divierto ¿Por qué mati a dos? ¿Maybe? Vamos a quitarle la carga Vamos a quitarle la carga Y le tiré la... Granada Pero mal Hemos recuperado la carga Echemos a los enemigos de aquí Vamos, vamos, vamos Bien Oh, no La torreta La torreta Hemos recogido la carga Protegedla Estamos tratando de escoltar por delante O sea, esperar que pasaron Esperar que pasaron Y protegerle Pero se ve que detrás ya lo estaban siguiendo El enemigo ha capturado la carga El enemigo ha capturado la carga Yo prefiero Mi granada Bien Creo que lo maté por suerte Tampoco fue Impresión térmico, eh Creo que no tengo mucha vida Creo que no tengo mucha vida Bueno Bueno, vamos a intentar Que bueno Los mapas La verdad que me gustan muchísimo Aquí no superan en efectivos Nos vemos y van para adentro es que con esta arma quedamos esta los soldados de asalto tienen la carga no veo luz lo siento muchísimo bueno tampoco estoy de último pero voy a seguir a este bueno lo hemos intentado lo hemos hecho mas o menos bien la vez bueno gente que os ha parecido yo me refiero a la parte gráfica mira mayor puntuación de pousos la parte gráfica esta excelente la parte de jugabilidad si lo permite internet que en este caso me lo ha permitido pues se puede jugar bien bueno gente yo este video lo dejo hasta aquí espero que os haya gustado y nada nos vemos en un proximo video disfruten de la vida disculpen que estoy resfriado pero contra eso no puedo hacer nada ehhh nos vemos luego chao gente ahhh tee ¡Gracias!